Fuego Cruzado ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y quiero darle las gracias a quienes nos hacen favor de vernos en Yucatán, en Campeche, aquí en su entidad anfitriona, en Quintana Roo y en muchos otros lugares, no solamente de la República, sino ya podemos decir que del mundo entero, en donde a través de YouTube nos hacen favor de estar pendientes de lo que aquí se dice. Si me permiten, vamos a un corte con la cápsula de Jorge González Durán. Y antes pregúntese usted, ¿alguna vez lo han picado? Lo han picado, porque hay piquetes de ojos y así se dice cuando toma uno dinero ajeno. Y pues en lugar de decirle ladrón, en el bundillo periodístico se dice un piquete de ojos. Hay otros piquetes, hay los que se dan con un puñal. Hay cuando se pica uno y eso significa que agarra una carrera. Hoy vamos a hablar de otros piquetes que nos están doliendo. ¿Me acompaña? Avance del Zika Primero fue el dengue, luego la chikungunya, y ahora la amenaza es el Zika. ¿Qué nueva plaga sigue? Y mientras estas plagas avanzan, los faraones siguen tan campantes en sus tronos y palacetes. Desde las alturas del poder, no se ve al México real, el que padece enfermedades y sufre carencias de todo tipo. No es casual que el Zika tenga mayor incidencia en entidades como Chiapas y Oaxaca, donde los índices de marginación son no solo terribles, sino catastróficos. El Zika surgió en África y entró en las regiones más pobres de América Latina, los campos propicios para expandirse. Aparte de alguna información dispersa, no se sabe de acciones concretas para frenar este virus que está atacando a las regiones y a las personas más vulnerables. Las políticas oficiales de salud pública están prácticamente desmanteladas, y solo subsisten algunos programas sin conexos y con insuficientes recursos. Los gobiernos estatales no tienen ni los recursos ni la experiencia para enfrentar esta amenaza. Y los municipios, casi todos en la inopia, es poco o nada lo que pueden hacer. Las campañas de fumigación ayudan un poco, pero resultan insuficientes, además de que los productos con que se fumiga pueden traer efectos nocivos para la salud. Se difunden por los medios de comunicación los síntomas del Zika, pero no es mucho lo que se puede hacer para impedir su propagación en nuestro país, porque no es producto del azar que las entidades más empobrecidas sean las más golpeadas por el dengue, por el chikungunya y ahora por el Zika. Aparte de las tradicionales recomendaciones a la población para evitar la incubación de los mosquitos portadores del virus, algo más se debe hacer. La salud de la población es lo más importante. Cuidar y proteger la salud de la gente es una tarea de seguridad nacional. En este fuego cruzado, se aborda el tema del Zika sin alarmismo, porque los sembradores de miedo solo inmovilizan y confunden. Pero este tema debe ser abordado para crear conciencia. Que la gente haga lo que debe y puede hacer con la información suficiente y adecuada. Y que las autoridades hagan lo que les corresponde, que para ellos se les paga. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche y vamos a empezar con quienes ya estuvieron aquí, en otras ocasiones, hablando del dengue, del chikungunya, yo todavía no lo voy a poder decir jamás. Y ahora del Zika. El técnico Juan Ewan Pech, ¿cómo está? Es jefe de Distrito de Vectores. También ha estado con nosotros el doctor Jorge Gutiérrez Contreras. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien. Buenas noches, gracias. Son los viejitos de este programa. Porque no... Doctor Efraín Lizama, ¿usted no había estado acá o sí? Sí, varias veces. ¿Sí? Ya no te acuerdas de mí. No, ya no. Pero eso pasa con la vejez. Sí, definitivamente. Se le olvida a uno. Definitivamente. Lo bueno es que es reciente, ¿no? Entonces no es Alzheimer. No, no soy tan reciente. No, yo, yo, yo. Ah, bueno. Yo la olidadiza reciente. Este es el doctor William Sauri Gutiérrez, es epidemiólogo aquí en esta jurisdicción. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y el doctor Margarito Lan Frías, Coordinadora Auxiliar de Salud Pública del Seguro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ustedes sí no habían estado, ¿verdad? No. No me vayan a decir que sí, porque entonces... Ahora tú vas a terminar preguntando cómo me llamo. Si mal no recuerdo, cuando estaba el dengue en su apogeo y posteriormente el chingunguya, eso. Ustedes hablaron de los cambios, las transformaciones que venía sufriendo el mismo Mosco. Recuerdo que en algo así comentaron que había otras cepas que las desconocían, que estaban en estudio, pero que se esperaba que hubiese incluso una transmisión que fuera mucho más peligrosa, que estaban en esas investigaciones. Sí, en efecto, en efecto, lo recuerdan, ¿verdad? Porque eso sí lo recuerdo. Sí, en efecto, el año pasado estuvimos hablando sobre ello. Cuando estábamos en alerta con el... En chingungunya y comentábamos que en Brasil ya estaba empezando a presentarse algunos casos de un nuevo virus que también lo transmitían los moscos y era el Zika. Pero entonces no tenía nombre. No tenía nombre. Sabían ustedes que estaba en Brasil, se estaban dando esos brotes, ¿no? Exactamente. ¿Y qué sucede cuando empiezan a anunciar este tipo de brotes o cómo se da que vienen diferentes cepas o cómo se les puede llamar? Cero tipos. En el caso de dengue hay cuatro cero tipos. En caso de chica hay uno, pero en el caso de Zika solamente es un cero tipo. Entonces, la enfermedad solo nos puede dar una vez. Enfermamos, sanamos y ya no vuelve a pasar. En cambio, en dengue enfermamos cuatro veces y cada vez que enfermamos de dengue, entonces es más peligroso. Entonces, son los serotipos que, como digo, en dengue hay cuatro. Chic y Zika solamente un serotipo. ¿Y el de en medio? ¿El innombrable? ¿El chingungunya o cómo se diga? El chingungunya, ese es un serotipo de chingungunya. Es único nada más, exactamente. Es un solo serotipo del virus. Entonces, el problemático es el dengue. Es muy problemático porque entonces podemos ahorita que entre un serotipo, la población enferma y cuando entra otro serotipo, otra vez la población. Entonces, tenemos brotes intermitentes periódicos porque cada vez que se introduce un serotipo hay una nueva oleada de casos nuevos. En el caso de chingungunya, en el caso de Zika, ya que la población enferma, sí va a seguir habiendo casos, pero no de la magnitud como pasa con dengue cada vez que entra un nuevo serotipo. Esa es, de alguna manera, una ventaja en estas dos enfermedades. Ahora, dependiendo, doctor Sauri, del medicamento que se utilice, es que también viene el peligro. Bueno, en el caso del dengue, aspirinas y cosas por el estilo pueden provocar el dengue hemorrágico. ¿El caso del innombrable? Bueno, en el caso del innombrable pudiera ser el mismo, pero en el chingungunya se pueden utilizar analgésicos más fuertes por los dolores incapacitantes que producen las articulaciones. Y en el caso del Zika, únicamente el paracetamol, igual que en el dengue, es el que se propone. ¿Qué peligros corre uno si toma otro medicamento? Si se automedica, porque ese es el error, ¿no? Sí, el problema es de que los otros medicamentos, como los salicilatos, producen disgregación plaquetaria. Mire, tome en cuenta nuestra ignorancia. ¿Qué son salicilatos? Como el ácido acetilisalicílico, la aspirina, y producen que en la sangre, lo que son las plaquetas, se diluyen y puede haber más riesgo de un sangrado. ¿También con el Zika? No, con el Zika no. Ahorita que se mencionen los síntomas del Zika, vemos que no es un síntoma o un signo que se dé. Como en el dengue, en el chikungunya no ha habido tampoco hemorragias y en el Zika tampoco. Y ustedes tienen como institución de servicio de salud la obligación de reportar los casos que llegan a los hospitales y que se detecta ya la presencia de este virus, ¿no? En Yucatán ya lo tienen ahí. ¿Cómo andamos en Quintana Roo? Bueno, lo que nosotros hacemos como institución de seguros y como todo establecimiento sanitario es cumplir con la ley y la ley nos obliga a reportar casos probables, ¿no? Casos que puedan parecer, casos que ameriten estudios, casos que requieran alguna intervención sanitaria no individual porque para eso es, ¿no? Para alertar a la población, para alertar al resto del sistema de salud a que tenemos que hacer acciones de campo. Bueno, nosotros como establecimientos lo que decimos es hay un sospechoso, requiere más estudios, requiere alguna acción preventiva antes de que se confirme o no para evitar precisamente la dispersión de estos padecimientos, ¿no? Y dar atención médica, que es nuestro negocio, ¿no? Atención médica de seguros. Como institución de seguridad social no solo es el impacto médico, ¿no? Sino que hay otras ramas de seguros que también nos afecta como instituto, como es las incapacidades, los riesgos de trabajo, la enfermedad general. Y por eso, ¿y en Quintana Roo cómo andamos? ¿Ya tienen sospechosos? No, hasta ahorita no tenemos sospechosos de zika, no tenemos casos, bueno, amén de lo que digan la autoridad sanitaria, que es los autorizados para dar esta información. Evidentemente nuestros problemas grandes no es ese, es dengue que es bien conocido por nosotros, nos afecta como institución por las incapacidades, el curso clínico que toma, que sí se puede complicar, ameritar manejo hospitalario. Entonces, si no tenemos ahorita casos de ninguno de los tres, quiere decir que Juan ha trabajado bien. Parece que lo único que te ha esfumigado son candidatos a la gobernatura, ¿no? Aspirantes a la candidatura. Eso sí ya cayeron un montón. Pero, ¿cómo andamos con la esfumigación? Con respecto a estos tres padecimientos que nos, que lo transmite el mosquito, el que tenemos en nuestro medio, podemos comentar que de dengue es un padecimiento que existe y que no nos ha dado tregua, es decir, aunque esperábamos que con este frente frío bajaran un poco la, pero sí bajó la incidencia y sí hemos tenido algunos casos de dengue, se están dando seguimiento y por supuesto un cerco epidemiológico, eso nos permite evitar una dispersión mayor y mayor afectación a la población. Chikungunya, pues bueno, con las acciones que estuvieron llevando a cabo en el transcurso del año y se sigue llevando en este momento, también nos permite un mejor control y por supuesto la vigilancia epidemiológica que tenemos y compartimos con todas las instituciones públicas y privadas nos permite una notificación inmediata de todo aquel sospechoso y por ende el personal de directores cuando entra ya a hacer los cercos sanitarios, independientemente de la confirmación, nos permite actuar oportunamente y ya el laboratorio es el que nos confirma o descarta los casos. ¿Encuentras que con la información la gente realmente aprende, toma cuidado, tapa los tambos, busca que no tener agua ahí estancada? O sea, todas estas indicaciones que ustedes dan, en el momento en el que ya sale Vectores a trabajar, percibe que la sociedad sí coopera o estamos esperando el piquete y pues a ver qué pasa, o sea, no importa si estás duro y dale con que tape los tambos y no deje agua y no tire la basura y no hacen caso. Bueno, la experiencia nos ha enseñado principalmente a la población, primero con dengue, que nosotros recargábamos todo el tiempo acerca de los criaderos que tenían dentro de su casa, acerca de que tenían que eliminarlos. Por eso, y ya los quitaron o siguen igual. Continuamos todavía con esa labor. No aprenden, no aprendemos, pues digo el otro, ni en los fraccionamientos residenciales ni en las regiones. Así es, entonces nuestro trabajo sigue y continúa siendo ardo acerca de la promoción, de la promoción porque los indicadores nos ayudan, por ejemplo los hospitales, las ovitrampas que tenemos en las colonias, pero sin embargo nos ayuda más cuando nosotros podemos acercarnos a la población, informarles acerca del padecimiento de la enfermedad, acerca del riesgo que ellos mismos tienen y sobre todo también ahorita estamos haciendo promoción en las escuelas, con los alumnos, con los maestros. Las estrategias que hemos utilizado durante esos años con dengue, chingonguya, hemos estado mejorando, hemos estado mejorando para que sea más eficaz. Ya no le apostamos tanto al uso y manejo de insecticidas, sino que a la eliminación del mosquito en su fase del huevecillo hasta la larga. Bueno, no, eso lo estabas haciendo desde la ocasión anterior. Entonces ahora seguimos con más fuerza en ese aspecto. Yo creo que si la gente concientiza estas enfermedades y también el universo de riesgo que tiene en tu casa, lo siguen visualizando y sobre todo que nos permitan informarles y nos permitan abrir a su domicilio. ¿Entrar también? Porque luego no te dejan entrar, ¿no? Sigue existiendo renuencia en algunos domicilios, pero al domicilio donde podemos entrar, entramos con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de informar a la gente y a muchas les agradecemos que nos prestan atención y que tomemos conciencia de esa gente. Ahora, de los tres, ¿cuál es el que causa mayor dolor o una incapacidad mayor? Más fuerte es el chikungunya. Si dicen que pasan cuatro meses y te sigue doliendo, ¿verdad? Es incapacitante y persiste hasta por dos años los problemas articulares, pero de ahí no pasa. En cambio el dengue, cuando hay la complicación del dengue hemorragico, pues sabemos que puede ser mortal. Y con el zika ahora, pues nuestra mayor preocupación es de que las complicaciones que pudiera tener, pues no tengan la cantidad de casos que están saliendo supuestamente en Brasil, como se menciona por los medios. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son los mismos? En el zika. Sí, el zika del otro y del otro. Sí, mire, prácticamente tiene los mismos síntomas, tenemos fiebre, tenemos mialgias, dolor de músculo, dolor de las articulaciones, dolor de cabeza, dolor que se siente detrás de los ojos. Esto es común a todas las enfermedades. ¿Como un denominador común? ¿Qué diferencia? En el chik, diferencia, perdón, chikoncunia, diferencia la artritis, inflama las articulaciones y el dolor de las articulaciones es incapacitante. La gente no puede hacer sus actividades, sobre todo en la mañana, levantarse les cuesta mucho trabajo. Ay, a mí también y yo no tengo eso. En el transcurso del día, cuando van calentando el cuerpo, pues van disminuyendo los dolores, pero entonces esa es la diferencia. En cuanto al zika, la diferencia es la conjuntivitis, que no tiene secreción, y un rash o ronchas que salen, que nosotros le llamamos un exantema, exantema maculopopular, que hace la diferencia de las otras enfermedades. Entonces, prácticamente es difícil a veces hacer el diagnóstico porque no están muy claros los síntomas. Entonces, para la confirmación… Sí, pero si le salen esas ronchas, esas no salen ni con dengue ni en otro, ¿no? Sí, es que salen con dengue y salen también con chic, pero aún más con zika. Entonces, eso complica aún más la situación. ¿Y los análisis del laboratorio son determinantes, no? En laboratorio clínico, el dengue produce baja en las plaquetas, baja en los glóbulos blancos, el chic no tanto y zika no produce esa baja. Entonces, en laboratorio clínico ya se puede hacer la diferenciación si hay una disminución de las plaquetas. Ahora, en laboratorio de salud pública, entonces, ahí sí tenemos completamente la forma de identificar al virus por medio del genoma del virus de los tres, tanto de chikungunya, de dengue y de zika. O sea, de dengue y de chikungunya existe, además de esta detección del genoma del virus, que por medio de las sangres hagamos las inmunoglobulinas, las defensas. Podemos medir cómo se elevaron las defensas y entonces saber si estuvo enfermo o no estuvo enfermo. Eso nos da chance, por ejemplo, de que el diagnóstico se pueda hacer hasta 30 días después de que se padeció la enfermedad. En cambio, en zika no existe todavía una prueba para detectarlo después de los cinco primeros días. Entonces, ahorita en todo el mundo no hay una prueba, se llaman serológicas, para hacer esa detección. Entonces, únicamente se hace la detección del genoma durante los primeros cinco días de enfermedad. Esto va a complicar un poco más el diagnóstico si llegan pacientes que ya tienen más de cinco días de iniciar su cuadro febril. Pero eso no tiene nada que ver con el tratamiento. Una vez que se detecta ya se va a solitar. El tratamiento es sintomático en los tres casos. La gente se va a acudir por tres síntomas principales. La fiebre, que es en los tres, y dolores musculares, articulares, dolores de cabeza o dolores de cuerpo en general. Y eso pues nada más es darle su analgésico. Creo que un punto que valdría la pena resaltar, porque de repente decimos, es que con estos cambios me va a dar gripa. Es que con estos cambios lo que pasa es que ya me dio calentura, se me quita al rato. Pero este dolor en la parte trasera de los ojos no es un dolor común. No es el dolor de cabeza que te da aquí o te da aquí, o el que te provoca una mala digestión. Este es un dolor de cabeza diferente. Ese es el que tendría que llamar la atención, ¿verdad? Sí, pero tendría que hacer no un solo síntoma. Necesitamos que haya... Claro, el conjunto. El conjunto, porque un solo síntoma no es muy vago. Pero me refiero a lo siguiente. Si tiene usted todos los síntomas, menos el dolor este de ojos, es más fácil que la gente, así como no atiende, para recoger, se automedique y diga, bueno, me voy a tomar unos desenfrioles. Me voy a tomar esto. Entonces, en estos momentos que son de cierto cuidado, pues sí alertar a la gente. A no automedicarse. Mejor que acude al médico y que el médico sea el que le diga qué es lo que está padeciendo. Pero que cheque que su médico ya tiene tiempo viviendo aquí, porque los que llegan nuevos, esos no saben cómo... ¿Dónde ir? Aquí es la importancia de la capacitación continua que estamos haciendo nuestro personal de salud, ya sea médico, enfermera o promotor de salud, que son los que pueden orientar en cierto momento, canalizar al paciente al servicio médico, para identificar tempranamente los signos y los síntomas, dar las recomendaciones adecuadas y ellos, a su vez, notificarnos como institución para poder hacer toda esta parte de cerco epidemiológico. Y para ello, pues, estamos en contacto con todas las instituciones, nos reunimos frecuentemente, por no decirlo así, cada mes, y en donde analizamos casos y damos seguimiento a las nuevas recomendaciones y lo que va surgiendo nuevo en la literatura para poder, entre todos, tener información actualizada. Bueno, ahora tenemos esto ya en la península, así que puede considerarse como un asunto de orden nacional. Nos encontramos con que la Secretaría de Salud, por ejemplo, a los diarios que circulan en la capital, en la Ciudad de México, ahora ya no en el DF, en la Ciudad de México, pues, planas, completas en todos los diarios, que son además costosísimas, para informarle a la gente del CIC, o del Dengue, o del Chincoguro. Son zonas en donde no hay ese... Ese mosquito. Ese mosquito, yo no sé si influye la altura de la Ciudad de México, si es el clima, no sé, ustedes sabrán más de eso. Pero me doy cuenta de que a los medios locales, en este caso, pues, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, es en donde tendrían que hacer este tipo de promoción. Y realmente este renglón de la salud pública a nivel federal lo están cuidando, no lo están cuidando, porque tal parece que toda su obligación fuera, vamos a publicar eso. ¿En dónde? Ah, pues, échaselo al Universal, al Reforma, pásalo a la jornada, mándalo. Sí, sí. Pero yo creo que... Aquí, al puesto de periódico, llegan cinco de cada uno. Yo creo que debería verse lo que hacen los estados por sí mismos. Acuérdate que los estados son descentralizados conforme a salud. Entonces, el estado es el que hace las acciones, además de lo que hace a nivel federal. Y en este caso, nosotros le estamos apostando más a la comunicación directa que a los periódicos, que es muy costoso. Por ejemplo, nosotros vamos a las escuelas, estamos capacitando a las escuelas. Lo acabas de decir, es muy costoso. Sí. Pagar planas de este tipo, son varias decenas de miles de pesos. Entonces, nosotros estamos acudiendo a entrevistas, por ejemplo, ahorita venimos de otra entrevista, que tiene también, es un medio televisivo con mucha difusión. Ahora usted tuvo la amabilidad de invitarnos, también estamos con nosotros. Y el sábado todavía estuve en otra radiodifusora también, que son de bastante difusión, para tratar de información lo más que se pueda a la población. Además de lo que se hace, por ejemplo, con maestros, que las reuniones con la CEP, las reuniones en aulas con niños, que tiene un gran impacto con los niños, todo esto. Entonces, se aprovecha lo federal, que es la que paga los medios masivos, pero el estado, entonces, se enfoca más a acciones directas, que a veces tienen más impacto en estos asuntos. Y en el caso de SICA, yo creo que la información ha sido muy amplia, la verdad que no hay una persona que no sepa. Sí, pero es una información que yo la calificaría de negativa. Porque, por ejemplo, para el caso de Quintana Roo, de las zonas turísticas, pues sí tiene un impacto determinante. Entonces, una cosa es la información de prevención, la información sobre, lo que comentamos ahorita, no te autorrecetes, ¿no? Si tienes estos síntomas, mejor ve al doctor. No hay que esperarse. En fin, que no, si estás embarazado, cuidado, porque el niño te va a nacer tarado. No sé cómo dicen. Microcefalia. Una causa asociada. Que siguen manejando después de un mes, que todavía no lo han determinado con exactitud. Así es. Así es. Todavía no hay una asociación. Únicamente es una casualidad hasta ahorita. Y entonces esto lo ha manejado de manera indebida, por ejemplo, Brasil. Porque de una vez dijo, es esto. Y realmente no lo tienen todavía claro científicamente. La OMS tuvo que entrarle al toro muy rápido porque la criticaron mucho con ébola, de que entró atrasado a la epidemia de ébola. Entonces, ahorita está entrando adelantada a esta epidemia. Antes está, ¿cómo se llama? Sin embargo, la OMS no está restringiendo ni viajes, ni comercio, porque sabe que es más danina la economía de los países restringir el comercio que la propia enfermedad. Ya lo padecimos. Acuérdense que nos dejaron, ¿verdad? Con la influencia. Aquí el que está haciendo una publicidad negativa, pues, son los países, por ejemplo, Estados Unidos, que no tenemos casos de zika y de pronto mandan guane. Pero, ¿por qué? Si nosotros no tenemos. Pero, pues, platicamos que todos son intereses, desafortunadamente. Sí, aquí nosotros lo que estamos llevando a cabo es la información directa hacia la población. En este caso, consideramos que un factor muy importante es la población escolar, en donde a través de las pláticas de escuela saludable, de casa saludable, y sobre todo de certificación de edificios libres de criaderos o de cacharros que contengan agua, nos ha permitido que estos niños sean inspectores en su propia casa y puedan por sí mismos contribuir a que los adultos mayores, pues, participen también en esta actividad. Y eso es lo que consideramos es la estrategia, más que decir, si apareció un caso, otro caso, es decir, ¿qué estamos contribuyendo a hacer para qué? Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes, pero en el caso de la situación de las mujeres embarazadas, estas alarmas que mandan, así como le digo en los anuncios estos de los periódicos de cómo cuídate en los lugares a donde no hay, estas recomendaciones, ¿no? Usa pantalones largos, mangas largas, ponte el cuello hasta acá. Bueno, ahorita porque está haciendo frío aquí, pero donde no hiciera frío, ponte botas, calcetines. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, en relación a esos manejos absurdos que todos hemos visto, nosotros lo que queremos es nada más decirle a la gente, a la población, a la gente que vive en sus casas, de que no promueva el crecimiento o la reproducción de los moscos en sus mismas… Que no se autoperjudique. Sí, porque ahí mismo tienen sus botes con agua destapados, tienen sus botellas de refrescos o de cerveza, que cuando llueve se queda el agua allá. Y esos son criaderos de mosquitos, más infinidad de cosas, llantas, latas. Eso es lo que queremos ahorita hacer llegar a la gente, que ellos mismos se hagan responsables de la salud en su hogar, como limpiando sus casas de todos esos recipientes que acumulan agua. Usted me dice, doctor, que envían reportes a nivel nacional, a las autoridades de salud federales, me imagino, sobre sospechosos, sobre los casos que ya tienen registrados, etc. Y por qué no en su momento, y tal vez con la confirmación que pueden dar los diferentes grupos, hasta vectores y todo por lo que se está haciendo, no le reportan a la Secretaría que hay falsas alarmas y que están enterrando los destinos turísticos de poco a poco por caer en estos intereses que ustedes señalan, disminución turística, disminución de visitantes, esto no nos ayuda en nada. Entonces yo creo que no nada más debe ser el reporte de, pues no tenemos, si lo oye, no tenemos y no te ensañes, ¿no? Efectivamente, los reportes son a nivel local. Las autoridades... No sé, pero se hace un concentrado que además va a parar hasta a la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es algo que nada más se reporte en Benito Juárez o nada más en José María Morelos, no es del Estado y luego a nivel nacional... Se va conjuntando aquí toda una plataforma para poder... Hasta a nivel internacional, ¿no? Claro, sí, efectivamente la tecnología nos ha ayudado mucho al área médica, ¿no? No, aunque las mandadas por teletipo, ¿eh? O por fax, hay que cumplir. Sí, porque lo que estamos buscando con este tipo de enfermedades de reciente aparición no es monitorear si aparecen, porque somos un destino de alto riesgo en realidad. O sea, estamos comunicados con todo el mundo y en cualquier momento puede aparecer una enfermedad que estaba al otro lado del mundo. O sea, ese es el riesgo para un Estado como el nuestro, ¿no? La otra es saber si va avanzando. Tenemos una convivencia histórica con toda la flora, con toda la fauna. Nosotros mismos los humanos transmitimos enfermedades. El mosquito este no es una excepción. Transmite... Sirve como efectivo de tres enfermedades hasta ahora, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es reportar efectivamente como instituciones, hoy no tengo nada. Hoy no me apareció nada sospechoso de nada. No tengo ningún sospechoso de dengue, no tengo ningún sospechoso de chikungunya, no tengo ningún sospechoso de zika, entre otras enfermedades, más de 100 que manejamos en los reglamentos sanitarios, ¿no? Y evidentemente cuando tenemos un caso que se parece mucho, notificamos, ¿sabes? Que tengo un caso que se parece, no lo sé. Aclarar sí que es este... La evaluación médica es importante porque la enfermedad puede tener un espectro que va variando con el transcurso de los días. O que se puede complicar si tiene esos padecimientos, ¿no? Lo que hoy parece una cefalea, mañana puede aparecer un exantema, pasado puede aparecer un dolor abdominal, un dolor torácico, entonces va cambiando mucho. Y tiene mucho que ver con la conducta también de nosotros, en qué momento demandamos que me atienda un médico, que me vea. Si le estoy pidiendo que me vea cuando estoy comenzando o cuando ya de plano estoy muy complicado que ya no me puedo ni parar. Entonces sí varía mucho el momento en que el médico tiene oportunidad de ver al paciente, a la embarazada. Comentar mucho, por ejemplo, esto que se dice, no, pues va a tener riesgos tu bebé. Yo le diría más bien a la embarazada. Lleva un control prenatal, ¿no? Porque luego me entero que está embarazada cuando tiene ocho meses, ¿no? O en el caso de seguro social, ya cuando va a nacer el bebé. Ahora sí ya me vine a dar de alta para que me atienda mi parto, ¿no? Oiga, y todos los otros meses que hicimos. Por ejemplo, se recomienda mucho el consumo de ácido fólico, que está bien demostrado que previene malformaciones en el sistema nervioso. Y podrían decir, es cica, no señora, es que usted no tomó seguramente ácido fólico en sus primeros tres meses antes de embarazarse. O en los primeros tres meses del embarazo. Entonces lo que nosotros recomendamos como servicios médicos es una consulta preconcepcional antes de que una mujer se embarace, porque ese es el temor ahorita, ¿no? La foto que está circulando de un niño con microcefalia, que puede tener múltiples orígenes. Como bien comentábamos, no es algo demostrado. Es una alerta que se está emitiendo de un riesgo que existe, que puede pasar, pero le puede pasar a cualquier persona. Y como médico, lo que nos quisiéramos enterarnos, en el caso de la mujer, tiene deseos de embarazarse, consulte antes para ver qué tiene, qué le puede ofrecer. Durante su embarazo, tome esto durante los primeros tres meses. La misma ley nos obliga a tomarle algunos estudios, en particular, por ejemplo, el ultrasonido, a las 28 semanas, para ver cómo está el producto. Hay microcefalia, no hay microcefalia. Y tener un buen desenlace, más que nada en la cuestión materna y perinatal, en el caso de la salud del niño. Que sería el riesgo, ¿no? O el que toda mamá dijera, ah, iban a ser mi hijo con zika, ¿no? Mejor acudamos al médico, No, no, no pueden hacer con zika porque nadie lo picó. ¿O sí? ¿Por qué no me lo contesta ahorita que regresemos? Pues está adentro, en el agua. O ya se le pudrió. Regresamos enseguida. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. ¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Le preguntaba si está en el seno materno ahí, en la agüita y todo eso. ¿El virus? No, el niño. Como que no pueden hacer con Zika, ¿no? Es imposible. Pero puede enfermarse en el vientre materno de Zika. O sea, aquí es otra de las cosas. ¿Es muy probable la transmisión trasplacentaria? O sea, a través de la placenta del bebé pueden pasar los virus. A ver, a ver, perdón. Sí, la transmisión trasplacentaria. Volvemos otra vez. La transmisión de una mujer embarazada a su producto, a su bebé, está ahorita precisamente también en investigación, ya que se comenta que desde que la mujer se enferma con Zika, todos los virus que recibe la mamá van a pasar a través de la placenta al bebé. Y ahí es de donde vienen las malformaciones y todo. Pero todavía eso está en análisis y estudios de científicos. Es muy similar a lo que sucede cuando la señora padece Zika, por ejemplo. Parecido. Que también va por ahí. Cuando la paciente padece Zika, la hija se infecta en el momento del parto. Cuando está pasando el canal del parto vaginal, en este caso, hay sangrado tanto de la bebida y de la madre, entonces en ese momento hay la transmisión. No antes, no cuando esté en el vientre. No. Y en este caso sería estando en el vientre. En este caso hay mucha discusión, la verdad que hay mucha discusión en cuanto a los medios de transmisión. Lo que podemos decir es que el 99.99% se transmite por picadura de mosca. Entonces, de lo que nos debemos cuidar es de la picadura de mosca. Sí, porque ya también hablan de que por transmisión sexual, ¿no? Sí, pero es como así, como te digo, de un millón de casos, tal vez uno sea de transmisión sexual y todos los demás sea por picadura de mosca. Entonces, realmente, de lo que tenemos que cuidarnos es como decías al principio, del piquete de mosca. Si a mí no me pica el mosca, no me voy a enfermar. Esa es una ventaja porque sé que estoy en riesgo. ¿Y de qué estoy en riesgo? Con influenza, por ejemplo, no podía defenderme. Si me saludaba a alguien que ni sabía que estaba enfermo, pero estaba en un periodo de incubación que me podía transmitir, me enfermaba. En este caso no. Yo sé que si no me pica el mosca, entonces no me voy a enfermar. Entonces, hagamos todo lo posible porque no nos pica el mosca. ¿Desde cuándo? Desde hacernos responsables de que en nuestras casas no tengamos cacharos, que se llenen de agua, que sean criaderos, que en nuestras casas tengan mosquiteros, de que si salimos al patio y hay muchos moscos, pues tienes razón, hay calor, pero ni mosca. A que yo use un pantalón largo en el momento que voy a salir al patio, a que yo me enferme, pues tendré que usarlo. Usar repelentes, cuando yo duermo usar pabellón. O sea, si yo me protejo de la picadura del mosco, no me voy a enfermar. Esa es una gran ventaja, como te comentaba, porque entonces yo puedo hacer actividades muy focalizadas, ¿cómo no enfermarme? Empezando, desde luego, con la limpieza de los patios, de azoteas y lo demás, y después la protección personal, usando repelentes, usando ropa, usando mosquiteros, pabellones, y todo lo que se recomienda para protegerse. Si será eso, no me va a dar zika, no me va a dar dengue. Bueno, ¿y antes cómo se curaban cuando no sabían si era dengue o no era dengue? Bueno, pues... Los campos chicleros, en las zonas en donde, pues es el hábitat del mosco natural, no necesita ni agua, este... Sí, nada más que ahora ya se ha abusado de esa invasión al hábitat natural del mosco. Ya ahorita, si tú vas alrededor de Cancún, ves cómo están... Bueno, no voy a hablar mucho de ecología, porque... No, no, adelante, todo se puede decir. Pero sí, los mosquitos y todo esto vivían ya desde antes acá. Entonces, se ha ido invadiendo, es a lo que se refiere el doctor, por los fraccionamientos que entran, tiran los árboles... Por el derrumbe de manglares, de árboles, de todo eso. Entonces, ahí el mosco sigue quedando. Entonces, lo que hace es meterse a las casas. Antes, tal vez no, porque si iban al medio chiclero, se enfermaban, pero de paludismo, se enfermaban de la úlcera del chiclero, que era otra picadura de otro tipo de mosquito. Una característica de este mosquito es que, más bien, ha habitado ya en la zona urbana, se ha adaptado a nosotros y convive con nosotros. Por eso, como comentaba... Pues sí, todas las especies buscan la sobrevivencia. Y si te quitan manglar, te quitan todo lo demás, pues vas a ver dónde te refugias, ¿no? Y hay estados, por ejemplo, que no tenían casos de dengue, por ejemplo, por la altura, por el frío, por ejemplo, el clima. Que los mosquitos buscan una adaptación y hay estados, por ejemplo, como Tlaxcala, Puebla, por ejemplo, que empiezan a tener ya casos de dengue porque el mosquito empieza también a su fría adaptación y pues ya conviviendo con nosotros. Y esa es otra de las causas por las que tenemos que la transmisión se va dando de manera más frecuente. Porque hace un momento usted mencionaba, somos un lugar en donde el recibir a tanta gente nos hace vulnerables a la recepción también de todo tipo de epidemias. Pero la Ciudad de México también recibe gente de todo el mundo y no vemos que esté en constante alerta por una epidemia o por otra o por otra, ¿no? Sí, sin embargo, la Ciudad de México es un hábitat totalmente diferente al nuestro, ¿no? Ahí sí es la diferencia, ¿no? Sí, pero igual llega gente infectada de todo. Sí, sin embargo, Quintana Roo, pues, es el que más números de operaciones internacionales tiene, según la prensa, ¿no? Y recibimos viajes de Sudamérica, Centroamérica. Esos son los riesgos, ¿no? Cruceros. Los cruceros traen empleados de muchos países. Entonces, nuestro riesgo es por tierra, por mar, por aire. Casi que hay puntos de revisión en todos sitios, en cuestión sanitaria, para detectar, porque de eso se trata, detectar si alguien viene. Como bien dice, no se impide el tránsito de ninguna persona, pero sí saber si alguien puede padecer algo en cuestiones emergentes como esta, ¿no? Alertar de forma temprana cuando algo está sucediendo, es nuestra tarea, ¿no? En el caso de servicios, pues, dar atención médica si se requiere, pero también como autoridades sanitarias, como parte del Sistema Nacional de Salud, pues, alertar a las autoridades sanitarias si algo está apareciendo raro, fuera de lo habitual, fuera de nuestras tendencias, de nuestras incidencias esperadas. Entonces, de eso se trata el monitoreo. Bien, doctor. Sí, yo nada más quería agregar a la respuesta del doctor Olam, de que en el chikungunya y en el zika hemos visto que la gente que viene ya enferma es de Centroamérica. Por eso es que Chiapas fue el primero en chikungunya, fue el primero en zika, porque por esa frontera entre Guatemala y Chiapas hay mucha migración. Y generalmente, pues, estas enfermedades son de población que están, pues, con algunos desconocimientos de cómo protegerse para que no los piquen los moscos. Entonces, por ahí han entrado estos dos últimos padecimientos por Chiapas, por la frontera de Chiapas. En alguna de las ocasiones que hemos estado aquí, yo les comento si es posible llamarlos, pues, epidemias de la pobreza. Aunque dicen, no, ya también en los fraccionamientos, bueno, sí porque te desplazas a otros puntos, pero no es en las zonas en donde existen más carencias económicas, en donde, pues, se detecta. No, yo no lo relacionaría con la pobreza, la relación que yo le encuentro es con los malos hábitos y la falta de educación en cuanto a los cuidados. Ah, bueno, sí, pero eso es como cuando dicen, ay, soy muy pobre pero muy limpio. ¿Pasa? No, tampoco es eso, ¿no? Sí, pero sí. Si no tienen, si en esas zonas pobres no tienen pavimentación, no tienen los... Bueno, entonces, sí son epidemias que se inician. Y esos terrenos llenos de hierba. Estos que vienen de acá. En los terrenos baldíos que están llenos de árboles y hierba, pues, esos son otros criaderos que no podemos ahí sí entrar. Nada más el municipio tiene funciones ahí para detectar a los dueños y pedirles que los limpien. Esa sería otra exigencia, ¿verdad? Sí. Que limpien los terrenos porque, además, si los compran para especular con la tierra, bueno, pues, por lo menos que le inviertan en algo, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, que comentaba de lo de la pobreza y esta enfermedad. Por ejemplo, usted va a las comunidades Yachén, Chanchén, es gente de la etnia maya, compañeros, y ves a su patio, está limpiecito. No tiene cacharros, no tiene... Y no hay dengue. De veras, no hay dengue. En cambio, tú vas a una casa de la región 100, el patio es de este tamanito, ni siquiera es tan grande como ahí que casi tienen una hectárea cada casa, pero tienen 30 o 40 recipientes que pueden volverse criaderos. Y entonces, sí es cuestión de que ellos decidan voltear esos criaderos, decidan eliminarlos si ya no les sirven, decidan cubrirlos para que no se llenen el agua, es todo. Fíjate que los patios de acá son tan pequeñitos, me refiero a este diámetro, y sin embargo, tienen 20 o 30 criaderos. Tú vas a estas comunidades criaderas, son patios que tienen terrenos de 100 por 20 o 100 por 30, y lo ves limpiecitos sin ningún cacharro. Entonces, sí depende mucho de que la gente haga esta limpieza. No cuesta, de veras, no necesito tener calles pavimentadas, necesito únicamente agarrarlos, voltearlos o eliminarlos, ponerlos en una bolsa, cuando pase el camión recorrido a basura, pues entregarlo. Pero yo creo que sí podemos hacerlo, depende de nosotros en este caso precisamente. Y sí es cierto que, como dices, en las zonas donde parece que hay mayor pobreza, están los mayores, el mayor número de casos de dengue, pero no es la pobreza en sí, es que no se hace la limpieza, que no se voltea, con el simple hecho de voltear recipientes, ya no van a contener agua, pero no lo hacen. Y ese es el punto realmente. Nos acompaña nuevamente a un corte y sobre todo para ver esta segunda parte de lo que la población, aquí por lo menos en Cancún, está informada sobre el Zika y si realmente está llevando a cabo las acciones preventivas que corresponden. En un momento regresamos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Macrone tornando la la novia. Macronews Móvil ¿Cree usted que hay suficiente información sobre el virus del Zika? Pues yo no creo, porque aquí no veo que lo andan fumigando, pues allá por mi colonia, yo vivo por las 70, pero yo no veo que pasen a fumigar allá. He escuchado algo, pero no estoy muy bien informado. Sí, lo he visto en la tele, en las noticias, todo. Pues sí, porque sabemos que es el mismo insecto, el mismo mosco, a lo que yo sé que es el mismo que lo transmite. Les falta un poquito de información, porque sí hay información, pero muy poca, muy poca información. ¿Y el que me atacó fue el otro? ¿Cómo se llama? Ese cuando no viene a matar mucha gente, niños, viejitos como yo. Sí, sí he oído hablar, pues la verdad pues sí, hay mucho comentario. Hay que recordar que nosotros vivimos en un clima tropical húmedo, de tal suerte que aquí está el mosquito, nosotros venimos a ocupar los lugares de los mosquitos. Sí hay trabajo por parte de las autoridades de salud, por parte de los municipios, sí hay trabajo. Y sobre todo que lo que pasa, que ustedes ven más la televisión que leer un periódico. Esa es la realidad. Entonces ahí es donde ustedes deben darle duro, 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 que entiendan que los cacharros, que las llantas no tienen nada que hacer ahí. Que mantengan sus patios limpios, que los chapeen, que los barran, que hagan algo en beneficio de la salud de ellos mismos. Y por supuesto de los vecinos y de los que viven al de alrededor, porque ahí empieza la fiesta. Yo creo que debido a mi ignorancia sobre este tipo de enfermedades y muchas otras cosas también, ¿habrá renglones que no he tocado y que ustedes consideren que son fundamentales en relación con este tipo de epidemias? Y muchas otras que se viven en las zonas con clima como el nuestro, con visitantes, con todo esto. ¿Cuáles serían estos puntos que yo no he tratado, que ustedes deben conocer muy bien y que ahora es importante que la población lo sepa? Sí, yo quisiera comentar, y a la pregunta que hizo, ¿estas enfermedades son de la pobreza? No consideraré eso, más bien de la limpieza. Porque en todos los registros de las comunidades, por ejemplo, quizás con un mayor rezago social que de una ciudad, encontramos libres de criaderos, libres de testas fuentes, por supuesto, y no hay registro de personas que se enfermen de dengue, de chiconguño, de zika, a consecuencia, como nos pasa aquí en la ciudad, por todo lo que comentábamos que tenemos alrededor, de que a lo mejor limpiamos nosotros, pero nuestro vecino no hizo conciencia al respecto y no lo lleva a cabo. Entonces, por ahí va relacionado con toda esta parte de la participación individual, familiar y comunitaria. ¿Por qué zika? ¿Quién los bautiza? ¿Por qué chingonguña? Así ya lo dije bien. Chiconguña, correcto. No, no. Cada vez que lo escribo, tengo que mandarlo al corrector. Chicón. ¿Gun como pistola? Ajá. Ya. Chiconguña. Bueno. Bueno. No, pero ¿tú crees que yo soy la única que no sabe pronunciar esto? Bueno, zika porque se descubrió el virus en un bosque que se llama zika, de África. Chiconguña porque en el idioma maconde significa el que se encorva con las articulaciones. Y dengue también le decían la enfermedad del trancazo, porque también las articulaciones, pero también la enfermedad del dandy, porque andaban así todos derechitos por el dolor. Entonces, de ahí vienen esas, como se llama, nominaciones. A ver, ahora dígame, ¿de qué viene el 14 de febrero? A ver si sabe. Algunas veces se dice. Algunas veces. Porque, bueno, uno piensa, de alguna manera tienen que bautizarlo, sí, pero ¿de dónde surge? ¿Por qué? Sí, a veces viene del nombre del que descubre. A veces, en este caso, fue el bosque de zika. El ébola, el río se llamaba Ébola. Y entonces, así van dándole el nombre, dependiendo del que hace la investigación inicial. Ahora, esto no produce ceguera, no produce sordera, no te deja marcas en la piel, nada de eso. No, no. No afecta a los pulmones, no tiene ninguna relación directa con los órganos vitales. O sea, que el hígado se te pudra, nada. A ver, la infección por el virus del zika, había, como todas las infecciones afectan, llega el virus a todos los órganos, incluso al cerebro. Por eso produce a veces meningoencefalitis, ¿sí? Pero, era muy poquita, no había nada. Prácticamente, el zika era una enfermedad que te enfermabas, te daba fiebre, dolor muscular y sanabas. Por eso, la comunidad científica no le había dado importancia realmente. Así que, si usted ve, los primeros 60 años, no se habló. De hecho, empezó la epidemia en Brasil y tampoco se hablaba. Hasta que Brasil empieza a relacionar microcefalia con zika es cuando viene. Pero esto es reciente. En noviembre, apenas. Pero, ya hablaban ustedes de un mosco con otras características y de otra epidemia que estaba en Brasil y que ya venía para acá. O sea, sí, ya lo sabíamos hace como un año de eso, ¿no? Sí, porque veíamos cuál era la distribución tan rápida que tuvo Chikungunya de estar en Brasil y empezar a desplazarse hacia los demás países de Latinoamérica y nos llegó a México. Y así visualizábamos el zika, más o menos. Ahora, esperamos otro virus así raro. Bueno, esperemos que no nos llegue porque sí es una enfermedad que ya existe desde hace muchos años, que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también es una infección por el virus de la fiebre amarilla que lo transmite el mismo mosco. Oigan, ese mosco como carga, ¿eh? Sí, es buen, buen, buen transportista. Pero hay vacuna para esa enfermedad. Está peor que la cucaracha. Para esa enfermedad hay vacuna. Así que… ¿Y se venden las vacunas ya? ¿Ya están circulando, no? No, porque realmente hasta ahorita los casos que hay, que existen en Sudamérica, en África, se está dando en áreas selváticas. No ha llegado a las zonas urbanas todavía. Pero si me preguntan qué otro puede pasar, pues es el mismo mosco, nada más que… Fiebre amarilla. Pero sí la vacuna, si quieres te pueden vacunar, está a venta al público. Ahorita esa vacuna la utilizan los viajeros que van a África o a Sudamérica para protegerse. A las zonas selváticas, como acabo usted de mencionar. Así es. Bueno, pues entonces ya pasamos de un susto a otro, ¿no? Todavía no nos reponemos y ya. Lo último, por favor, Juan. Ya nos vamos. Primero, para informar a la población que la Secretaría de Salud continúa haciendo actividades de prevención, de control. Cabe mencionar que nosotros tenemos los mecanismos, es decir, los instrumentos para poder hacer un cerco sanitario, para poder estar oportunamente, para evitar un brote. Tenemos los equipos, tanto insecticidas como equipos pesados para poder hacer las actividades. Pero lo importante es la concientización de la gente, ¿no? ¿Y que te dejen entrar? Sí, es que cuando vea que la Secretaría de Salud va y llega a su colonia a hacer actividades que nos permitan y que se corra la voz que está la Secretaría de Salud presente ahí y que vamos a acudir acá a domicilio promocionando la casa saludable, patio limpio, edificios libres de criaderos y lo más importante promocionando la casa saludable, que es lava, tapa, voltea y tira. Eso es lo más importante. Pues yo creo que es el punto principal acá. Aquí no nos queda más que como responsable de mi familia que lo protejo de peligros. Entonces, este es un peligro, entonces estoy el responsable de protegerlo. Y es muy fácil, realmente es muy fácil no tener cacharros. Realmente es muy fácil. Entonces, la responsabilidad se puede cumplir con demasiada si simplemente no tengo cacharros en mi hogar. Por favor. La estrategia aprobada es esta que acabamos de comentar últimamente, donde todos nos volvamos inspectores de nuestro propio domicilio y participemos activamente en la prevención, mejorar nuestra cultura en salud y de esa manera mejoramos nuestro bienestar familiar y por supuesto también nuestra economía. Doctor. Lo mismo autocuidado, la consulta médica temprana, oportuna, con su médico de preferencia, con el servicio que mejor les quede. Es importante, si algo nos sucede, detectarlo a tiempo para evitar que todo se complique y pasemos más días o que tengamos el temor. Si escucho en medios, ¿qué puedo tener? ¿Cuáles son los síntomas? Si yo detecto en mí o en alguien de mi familia, pues que acuda de forma temprana. Procurar no pararnos en el mostrador de la farmacia y pedir algo por nuestro propio criterio, sino que consultemos con nuestro médico siempre de preferencia. Doctor. Bueno, yo nada más agregaría lo que ya mencioné hace un momento, de que los que sean dueños de terrenos baldíos o limpian sus patios o que el municipio los sancione de alguna manera para que lo hagan. O sea, el municipio tendrá que ver esta situación en el aspecto de que no se vale que tú estás teniendo tu casa limpia, pero al lado hay un terreno que se vuelve un basurero, al menos en algunos lugares se vuelven basureros, que vean de quién son los propietarios para pedirles que hagan esta actividad o de lo contrario, multarlos. Bueno, hay tres cibos de predial, ¿no? Se puede hacer una carga económica en el recibo como multa. Hay municipios que están regulando esa parte y creo que por ahí podría ser una muy buena opción. Sí, porque no solamente es el piquete del mosco, es el piquete del violador. Y ese también es grave, ¿no? Ya dos piquetes juntos, oiga usted, pues ya se pone la cosa muchísimo más difícil. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, ya le dijimos cómo hacerlo. Háganlo. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.